Y atención porque habitantes de la ciudad de la Cormoranes, en Juan Atalaya y de otros barrios circunvecinos han manifestado que desde que comenzó la pandemia del coronavirus en Cúcuta, el servicio de transporte público fue restringido en la zona, lo que les obliga a caminar largas distancias a llegar a la ruta principal. Son aproximadamente 7.000 personas las afectadas en seis sectores de la ciudad por la falta de transporte público. Líderes de la urbanización Cormoranes denuncian la situación y piden la presencia de las bucetas que tienen establecidas estas rutas. Hacen un llamado a las autoridades competentes, a la área metropolitana, a la administración municipal para que tome acciones ante esta empresa, ya que no quiere venir a prestar el servicio y es la que está autorizada para prestar acá ese servicio en Cormoranes. Que venga y preste su servicio, así como agarró a Cormoranes y la metió dentro de sus rutas, pues que venga y preste su servicio acá. Hacemos este llamado urgente, ya que somos más de siete barrios que estamos sin ese servicio. Nos tienen sin transporte, nos toca salir hasta arriba a la 14 a pie, exponiéndonos a un peligro que nos atraje. Y también, por ejemplo, si llegan a enfermar, entonces, ¿en qué se transportan? Si no hay transporte. Habitantes de barrios aledaños como Villazara, Colombia 1 Parte Baja, José Bernal, El Paraíso y parte de Ospina Pérez exigen que se cumpla con el compromiso de cubrir las rutas, ya que por la necesidad se ven obligados a optar por transporte pirata que sí llega a la zona. Gracias.